Hola, muy buenas a todos, soy Núquero, es el señor mayor que juega a Minecraft y otros juegos en su otro canal y que además viaja en el tiempo Y nada, vamos a empezar otro capítulo de esta toxicidad, vais a ver que he cambiado de ubicación, estoy buscando otras cosas, otras mapas más grandes Y nada, espero que lo paséis bien, hacia adentro Bueno chicos, llevo un rato farmeando por esta zona Y nada, deciros que como veis hay dos zonas, donde estamos ahora mismo, que esta es una zona muy grande Y luego esta otra zona, pues resulta que esta otra zona es donde ya estaba Fijaos, mirad lo que me he encontrado Mis antorchas, o sea, me estaba temiendo cuando estaba llegando a la zona Pero bueno, aquí, en esta zona, me había metido, que me acabo de mover para enseñaros esto y lo he hecho mal Pero me he metido en el agua, a ver si lo vuelvo a encontrar Vale, aquí está, vale Como veis tenemos aquí esto que yo no sabía que tenía... Como partículas Y bueno, aquí tenemos otra estructura Pero como veis estoy debajo del agua, así que voy a subir Ahí está, vale, ahí está Vamos a poner... Pues mismamente esto, así Tac, tac, vaya por dios Y tac, he estado pillando cactus, como veis Y nada, voy a prepararme Me da rabia porque, es decir, de momento no he encontrado entonces nada que se acerque a... O sea, solo he encontrado esta parte en el mapa Solo he encontrado esta parte en el mapa Entonces, bueno, pues es un problema que no tengamos más Nada, me voy a esta zona Voy a rehacerme el inventario un momentín Y nos movemos, chicos Me voy a quitar un momento aquí Para que veáis una cosa Si veis el mapa primero, que es el de la derecha En el que la zona es gigante Yo creo que es la zona que no encontré Pero bueno, luego voy a volver a ver si no es que no lo busqué bien Pero bueno, vamos primero Entonces, este mapita Le vamos a dejar Aquí Y el mapita que tenemos, que es el bueno Pues lo vamos a dejar aquí Nos metemos para adentro Voy casi sin inventario, la verdad Voy con un poco este inventario No tenemos mucho Y necesito recolectar un poco de otro tipo de recursos Así que bueno, a ver si podemos A ver, vamos a ir a esta zona Perfecto Esto no es lo que es Esto es Wasted Drum Esto Pues ya sabéis Consiguiendo cositas que no Ahí hay otro Bueno Pues bien Pues bien, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Estoy un poco chinado Porque no Además me falta encontrar sulfuro Cosas que he visto que Que no sé dónde las voy a conseguir Pero bueno Vamos a pillar esto Que esto es Esto era Ácido Rack Rack Voy a pillarlo todo Vale chicos He tirado para abajo Estoy justamente por debajo De mi zona Y estoy yendo Pues para abajo Pues para ver si encontramos Más bichería Voy a quitar el F3B Porque estaba buscando Si se me había quedado Alguna cosa Como veis Aquí tenemos Zona más grande Bastante más grande A ver si llegamos A alguna Alguna grutilla Oigo ya Bichos Bueno Lo primero Tengo la armadura A 100% Segundo Me he hecho una pequeña Plataforma A ver si se sube algún pez Y puedo Matarle ¿Vale? Antes Cuando estaba en la pasarela Se me ha subido un pez He dicho Pues a lo mejor Tengo suerte Y se me sube algún pez Y hago como una pequeña granjita Tercero Quiero ir a por eso De ahí Aunque ya lo tengo Pillado Y cuarto Quiero bajar Por aquí ¿Vale? Quiero bajar por aquí Voy a bajar un poco El audio Me está matando Me está matando Quiero bajar aquí Hasta el fondo Porque En el libro Ponía que había sulfuro Y el sulfuro Decía que estaba A las profundidades Me ha parecido entender O a las profundidades De esto O a las profundidades De Del bioma Entonces pues Porque eso de ahí No es sulfuro Entonces El problema es que esto La armadura Me lo va a cascar Pero yo quiero ver Que hay por aquí Mirad Esto que es Buah El problema es que se lo come Mira, mira, mira Mira, mira ¿Y cómo cojo esto, chicos? ¿Cómo pillo esto? Como no haga con... Mirad Exactamente aquí En el último de aquí Vale Vale Es que mirad Lo que me ha destrozado La armadura Solo bajando y subiendo Vale Yo sé que aquí Si hago una... ¿Qué pasaría Si echamos arena? ¿Qué pasaría Si echamos arena? Mirad, mirad, mirad Quiero pillar ese Quiero pillar ese Quiero pillar ese No te caigas Difícil No lo he pillado No Vale Tenemos ahora mismo Unos cuantos stacks De arena Dime que funciona Me parece que no funciona Que se lo come Bueno Estoy en otra estructura Que me he encontrado Por aquí La verdad es que estoy Desolucionado con el... Con... No con el... Con el mol Que para nada Pero... No está... No está entero O sea No encuentro bichos Y sé que hay bichos Están los gatines Están tal... Los peces Pero nada A ver ¿Qué hay aquí? Vale Chismes estos Comida Yo estoy a mentir Que es comida Y... Ojo Que creo que tengo Toda la armadura Al menos estoy Consiguiendo las cosas así No me está gustando nada Conseguir las cosas así Pero bueno Por lo menos Algo es algo Nada Voy a desmontar un poquito esto Y creo que voy a ir Como a 50.000 bloques Y voy a intentar Generar otro mapa A ver si consigo Abrir esto Porque es que No lo entiendo No lo entiendo Vamos a ver chicos Estoy en 10.000 10.000 Vale 10.000 10.000 He hecho un portal Me he ido a tomar Por el saco Y Tenemos un nuevo mapa Y como veis Tenemos una zona Es diferente el mapa Además estamos Ahora aumentando La Z Así que bueno En principio Voy a generar este mundo He generado demasiado mundo Pero bueno Lo que hay Voy a ir A esta zona Y Me voy a adentrar Antes matamos a este señor Creeper Voy con los chunks A tope Y por eso Me está laggeando un poquito El mapa Pero nada Ahí que vamos Quitamos los chunks 14 Y chicos Yo espero que por lo menos Encontremos aquí Un poquito más De Pues una gruta Lo que es una gruta Normal y corriente Vale Esto tiene mejor pinta Vale Esto tiene mejor pinta Cuidado que tenemos creepers Eso tiene mejor pinta Vale Ya me gusta un poco más Esto ya me gusta Un poquito más Que es gruta gruta Pero bueno A ver que nos encontramos Por aquí Aquí entramos en zona normal Vale Vale He equipado El señor Escudo Vale Ya veo Supongo que son Lagos Vale Un escaletillo Me encantaría que no Que no spawnearan Mobs Normales Que fuese todo Pues mobs Del Mod Pero Es difícil Porque supongo que Una araña Perfecto Vale Estoy un poco inquieto Pero estoy a la vez Contento Porque por lo menos Hemos llegado A zonas Una gruta normal Y corriente Mirad Aquí tenemos Estos bichos Guay Aquí tenemos Estos bichos Perfecto Porque aquí Puedo pillarme De esto Ya tengo dos Ahí tenemos Otro Vale Guay Ole Pues mira Es que ya por lo menos Tenemos aquí Sulfuro a la vista Que no lo teníamos En el otro sitio Perfecto Y tenemos aquí Bichos Bueno, bueno, bueno Vamos a poder farmear Mucho mejor A ver esto Medium Sulfur Boot Y si lo pillo Con esto Me dan Sulfuro Y me dan Un Sulfur Dust Obtain Sulfur Dust From Sulfur Clusters Vale Lo que no sé Si esto funciona Como Cinco No sé Si funciona Lo vamos a dejar Vamos a pillar Solo Lo de arriba Vamos a pillar Todos Los que veamos Por aquí Y vamos a ver Si se regeneran Vamos a ver Si se regeneran Vale Tenemos Diecisiete Ya no está mal Y si se regeneran Por aquí Estaría guay Tenemos bicharracos Estos Que me gusta Porque sé Que estos bichos Me van a dar Estos se pueden cocinar Y al cocinar Pues es que Va a estar guay Porque Porque creo que Puedo hacer cositas Y necesito el sulfuro Para hacer ciertas cosas Hay un gatín Vamos a ir para abajo Del todo Vamos a matar a esta A ver si puedo No A ver Oh Se me ha cocinado A ver si me lo puedo comer Si Me lo puedo comer Que guay Pero tampoco es que Me dé Ningún efecto Ni Ninguna historia Se ha cocinado Porque se estaba Quemando con la lava Vale Pues está guay Me mola Me mola Mira Aquí hay otro Bicho de estos Aquí hay más peces Perfecto Voy a farmear un poquito En esta zona Perfecto Chicos Y nos ponemos Luego al libro Para ver Que es lo último Que queda Ojo Que me he vuelto Hacia atrás A los clusters Y mirad Lo que veo allí Mirad lo que veo allí Le voy a matar Le voy a matar Con arco Es como un creeper Pero radioactivo Vale Me lo he cargado A ver Defeat a nucleo A nucleo A nucleo Clipper Before it seru Se na tome Fireball Bueno Interesante Vale Hay un creeper Quiero subir allí arriba Un segundín Y ver Que es lo que me ha Tropeado Me ha tropeado Fissile Core No sé lo que es Tío Pero mola Bueno Estoy aquí Al lado del cluster Este Y si os dais cuenta Se oye un bicharraco Que además Le he visto que está aquí Exacto A ver Como es Hasta que ya vimos Hasta está guapo Voy a tener que pilar Y me mato El Brainiac Estamos por aquí A ver Que es lo que he perdido Y que es lo que no he perdido Porque me temo lo peor Tengo bastantes cosas Voy a recuperar todo El bicharraco Sigue aquí Perfecto A ver A ver Voy a equiparme Voy a equiparme Voy a equiparme A ver Que he perdido Que he perdido Espada El escudo El escudo Escudo El arco Imaginetron El pico fortunato Bueno Yo creo que lo más importante Aquí lo tengo Voy a comer Y vamos a intentar matar Al bicho Vaya por dios Cating Que no F3b Que no haya perdido Aquí alguna cosita Como por aquí Hay cosas mías No Ah, no son peces Vale, vale, vale Yo creo que no he perdido Que no he perdido nada Yo creo que no he perdido nada Es por ahí No sé Pero aquí sí que había cositas Vale El azufre Los cohetes Vale Y el bicho se ha despauneado Qué pena, tío No, no se ha despauneado Vale Muerto, muerto, muerto Estaba a un toque Perfecto Eh ¿Quién? ¿Esto que me daba? Me daba Es carne de zombie Nada más Nada más Vaya faena, ¿no? Vaya faena Bueno Eh Cositas Cositas Que vamos aprendiendo Cositas que vamos aprendiendo Yo creo que he recuperado todo Me gusta más esta cueva Porque tiene más potencial De que spawne peña Pero como veis No me están apareciendo Muchos monstruos Entonces Es complicado Por cierto He descubierto Que cuando estoy Cuando estoy Con algo Ya veréis Os lo voy a enseñar Ahora mismo Cuando pillo esto Y me entra la radiación Voy a quitar el F3B Vamos a dejar que me Ya está Con la radiación Mirad lo que pasa Chicos Tengo como Estoy como verde Vamos a quitarnos La La armadura Para que lo veáis Mirad Estoy como verde Está guapísimo El efecto Está guapísimo El efecto Pero bueno Vale Nada Sigamos Yo no sé Si mostraré Más cosas Aquí los clústeres Estos No No han sacado Más De momento O sí Sí, sí, sí Mirad como vuelven A crecer Mirad como vuelven A crecer Esto Yo no sé Si está guay Si lo podríamos Llevar Por ejemplo A nuestra casa Y que esto Creciera Sabéis lo que os digo ¿No? Vamos a dejarlo Mientras estamos Por aquí Trabajando Y vamos a ver Si siguen creciendo Esto está guay Porque es una pequeña Granja de peces Se van muriendo Los pobres Y lo que pasa Que tampoco he visto Que me hagan nada O sea Que me den nada Voy a meterme Con el libro Voy a ver Si encuentro Alguna cosita Por ahí Lo siento por ti Tío Pero vas a fallecer Vale Como salta Madre de Dios Veis que voy Pidiendo aquí peces Como si no hubiese Mañana Bueno Me he encontrado Una mineshaft Que estoy dentro De la zona De la zona buena Smite Mola el smite Pero ya tenemos Aldeanos Y por aquí Yo creo que estoy Perdiendo ya La chisma Entonces vamos a volver Para atrás Que por ahí Parecía que había Más Más chicha Por cierto Voy a colocarme Un poco de inventario Y ahora vamos Porque Estoy buscando Alguna zona Que sea mucho más grande Y a ver Que conseguimos Chicos Vale Si os dais cuenta Aquí ya entramos En zona Estamos en zona Del mod Así que perfecto Perfecto Porque aquí Se pueden exponer Más bichos Yo lo que quiero Es farmear Bichos Una Estructura De esas Ahí Perfecto Y Esperemos Que hay algún Bicharraco Por aquí De momento Lo que veo Son Bichos Normales Está muy chulo En la mineshaft Con En la parte Del mod Está muy chulo Pero No veo Bicharacost Hola Me ha dropeado Esto Guay A ver Si por lo menos Encontramos Un clúster De estos De estos De sulfuro Porque creo Que necesitamos Sulfurito Perfecto Voy a ir A por esa Estructura Vale Aquí están Estos Bichos Vale 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 Vamos a Por la Estructura Chicos Que guay Que hay Sulfuro Hay Sulfuro Como mínimo A ver Como es de grande Esto Oh 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 Hay un bicho Si señor Una cucaracha Y hay Como una Unos altavoces Eh Ven para acá Ven Esta solo te ataca Cuando la atacas Te tira como radiación O cuando Estás Tú Con algo Cuando tienes Tu radiactividad Te atacan He estado Viendo En el En el libro Entonces pues bueno No está mal Vale Si te tiras tú Un underpin Loco Vale Eso está muerto A ver si me pueden dar A los que se están juntando Madre de Dios Come Que mira un enderman Que se están juntando Cuidado Cuidado que sigue Activo el enderman Mola eh Mola mucho esta zona Está a un toque Está a un toque Otro drop Que lo que os decía Que mola mucho esta zona Porque tiene Tiene amplitud Tiene amplitud Tiene amplitud ¿Verdad? Se ha traído un amigo Chaval Pero bueno ¿Qué es esto? Eh Lo que os decía Que no puedo yo aquí Vale Esas bocinas O esos Como se llaman No sé lo que es Son como altavoces Quiero ver lo que hacen Esto está petado De creepers Creo que en uno de los Creo que en uno de los Esto lo quiero Que me ha dado Sí El toxic paste este En uno de los Zulker Creo que tengo Cosas que nos pueden Interesar Para recoger Esto que os voy a El vapor ese Que sale de ahí Porque eso sirve Para Para recoger Botellitas Que nos las ha dado La estructura A una estructura Que otra Pero bueno Cuidado A ver ¿Qué es esto, loco? Vamos a pillar un poco De Cuidado A ver Vamos a pillar un poco De galena Digo de galena Joder De esto aquí De este material Para acercarnos A aquí A pillar esto No quiero perderlo No quiero que se caiga No sé si se puede Craftear Supongo que sí Supongo que sí Vale ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Nuclear siren Chaval Nuclear siren Colega Colega ¿Estos son Fences normales? Dark Dark Coag Fences ¿Y esto qué es? Nada Se fue Vale Vamos a la estructura Chicos Interesante Muy interesante Todo Aquí habíamos visto Clusters ¿No? Aquí estaban Los clusters Perfecto Guay A ver si tenemos Más El furito Ya tenemos 16 más Vale Y aquí hay más Vale Está fantástico Tener 21 más Lo que tenemos Por ahí Y aquí habrá Algún Cofre Esperemos Eso es un Cofre ¿No? Sí Vale Otras botillas Sí Y aquí Pues residuos Bricks De estos Comidita Que no nos sirve Ahora mismo Para nada Esto lo quitamos Y esto lo ponemos Aquí Perfecto Perfecto Vale Chicos Hay un logro Que dice Que Que tenemos Que hacer O sea Que se puede Poniendo Cerca de ácido No sé Si cerca O dentro Ahí está Se convierte En Rastis Es como Lo de Rayo McQueen La verdad Metiéndolo dentro De ácido Se convierte Así En Rast Es como No recuerdo El nombre Pero bueno Así está normal Y así se ha rastificado Para que me entendáis A ver si lo puedo recuperar Perfecto Vale Así está de normal Y así está Como Como he hecho Chatarra Es que Rast es chatarra Yo creo Vale Y sí que había un logro Que era hacer Hacer eso Así que mira Hemos aprendido Una mecánica nueva Que esto No lo sabía Ojo Vale Ahí está Tres ojos Es como El El pez De De los Simpsons Ahí le tenemos En un bucket Y luego aquí Me he traído También No, no lo he traído Ah sí Sí lo he traído He traído esto Porque esto Ahí está Podemos pillar Como veis Es bottle of radon Vamos a pillarnos Todo Vamos a pillarnos El stack entero Ya que se puede Stackear Porque esto Supongo que nos sirva Para craftear cositas Un stack De 16 Por 16 Perfecto Vale De los bichos El nu creeper Este Vamos a ver Los bichos que hay Nu creeper Le hemos visto El ratguil También que es el pez Hemos visto El brainiac Que es el bicho Este que acabamos De matar Hemos visto La cucaracha Hemos visto Todos Y el raycat Que es el que Ah no El raycat es Esqueleto Sí, sí Le hemos visto El raycat Y hay uno Que no hemos visto O sea que yo Le he visto Que era el de Ah el nu creeper Sí, sí, sí Nada pues hemos visto A todos los bichos Que hay aquí Quiero ver el raycat A ver que dicen De él Quiero Quiero ver que dice Vale En práctica Nos dice que pueden ser Los gatos Pueden ser domesticados Con los ratguil Estos Así que voy a Intentar domesticar Uno En cuanto vea uno Le vamos a intentar Domesticar Porque Porque mola Mola muchísimo Mira además Hay un logro Que lo dice Domestica un raycat Usando ratguil Puede Ah y te puede Digamos ayudar Con la radiación Quitándotela Come todas las comidas Que puedas Gilear Cuando tengas Irradiación Puedes comer comida Y son Por ejemplo Esto es comida Vale Y esto En principio Te debería quitar Un poco La radiación Y si vamos Al logro Deberíamos tener Ya uno menos ¿No? Es uno de tres Perfecto Y yo no sé Si tenemos Si tenemos Más comiditas Por ahí Si tenemos El slam Que es para comer Y yo no sé Si la otra Cuando tengamos Hambre Vamos a comer El slam Yo no sé Si el pez Es la otra comida Voy a ponerme Aquí por si acaso Voy a comer slam Perfecto Que me da Además Fuerza Wow Me da fuerza Y este además Me ha debido Quitar Me ha tenido Que quitar Dos de tres Y el tercero Yo no sé Si es el pescado O no Voy a intentar Comer el pescado O si es Este otro Esto de aquí Ahora lo veremos Bueno chicos Vamos a dejarlo Por aquí Sé que es un corte Un poco Plack Pero bueno Hay que dividirlo En más cortes Porque tengo En esta parte Ahora van a suceder cosas Y quiero que Lo empecéis a ver En el siguiente episodio Ya sabéis Tenéis un botón Para suscribiros En mi canal Que me ayuda muchísimo A crecer Estamos cerca De los 3100 Creo recordar Vamos creciendo Un poquito a poco Y si no Tenéis más vídeos míos Aquí Que os van a molar Un montón Chao chao Ya casi sin mocos Wow Chao 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 Chao